Ayer un compañero de bancada decía que la oposición tiene tanta moral que la tiene doble. Y estoy de acuerdo, ese es un tema de doble moral. Porque hoy los que se suben a tribuna a hablar y venir como a Dalí desde la justicia, la democracia, los derechos humanos, resulta que la atropellaron todo el tiempo, resulta que estas personas que suben tuvieron cargos importantes cuando estaba este periodo de imposición, este periodo de avasallaje, este periodo de imposición. Hoy vienen aquí a hablar justamente de democracia, de justicia y creo que esta es una doble moral. Pero también se llenan la boca hablando y diciendo que tenemos que olvidar el pasado, que no mencionemos al pasado. No, señoras, señores, y a todos aquellos que nos están siguiendo en el canal del Congreso, les digo, aquellas señoras, aquellos jóvenes, no olvidemos el pasado de ninguna manera. Y digamos de la gente, a nuestros hijos, justamente, que en el 68, en esa matanza cruel de estudiantes, quien fue el responsable fue Gustavo Díaz Ordaz, hay que decirlo por su nombre, y que utilizó al Ejército justamente para ese asesinato cruel. Y tenemos que decir del 70 al 71 con el halconazo que el responsable fue Luis Echeverría. Y también tenemos que decir quién fue el que pactó con la narcopolítica, que fue Carlos Salinas de Gortari, con sus letras. Y tenemos también que decir quién fue el que hipotecó al país con el Fobaproa. Permítame, señor senador, la senadora Xochitl… ¿Con qué objeto, senadora Xochitl? ¿Acepta la pregunta? Tiene un minuto para formular la pregunta. Tiempo. Tiene usted razón de recordar el halconazo de Luis Echeverría y tiene usted razón de recordar los asesinatos de los estudiantes en 1968, pero usted sabe que el presidente actual decidió trabajar para Luis Echeverría a pesar de que habían asesinado estudiantes. ¿Usted cree que es ético no haber protestado por esa matanza y al contrario ser parte del PRI, que en ese entonces mató estudiantes? ¿Qué opina de eso? Yo entiendo y que reconozco porque… Permítame, déjeme informarle, senador Navor, que tiene un minuto para contestar y los minutos que le corresponden por el tiempo de su participación. Con mucho gusto, presidente. Déjeme decirle, compañera senadora, que yo reconozco y conozco al presidente de la República, que él estudió ciencias políticas en la misma facultad en la que estudié yo. No fue mi etapa, pero conocí de su trayectoria como estudiante y como luchador social. En ese tiempo seguramente tenía 18, 19 años, 15 años y seguramente como muchos jóvenes soñadores como un servidor, como usted misma, estuvo en proyectos políticos porque en ese tiempo finalmente había una oligarquía en el poder. Sin embargo, conozco poco al presidente en el sentido personal, pero le quiero decir que tiene una gran autoridad moral, que es un luchador que luchó durante muchos años, muchos años, y en todos esos años nunca le pudieron, los regímenes autoritarios le pudieron demostrar nada. Es un hombre íntegro y por eso logró la presidencia de la República y por eso ganó con más de 30 millones de votos. Continúe, señor senador Nabor, con su intervención. Yo decía que tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos. Me gusta mucho cuando los senadores sacan sus libros, hablan de historia, de grandes próceres de la historia y señalan épocas y etapas muy importantes del desarrollo de este país. Pues quiero decirles que esta parte que estamos mencionando también es parte de la historia y que va a quedar en los libros de historia de nuestros hijos y de nuestros nietos y que sepan exactamente, por ejemplo, y yo estaba en el tema del Fobaproa, cómo Ernesto Zedillo hipotecó a este país y seguimos pagándolo. Y hay quien dice, ya pasó, olvidémoslo. No, no, de ninguna manera se puede olvidar. Y después tenemos que mencionar, tenemos que mencionar justamente quién siguió el peor presidente en la historia de México, el primer responsable del huachicol en México, Vicente Fox. Y está consignado por medios de ese tiempo y por publicaciones que él sabía que habían buques de Pemex que iban directamente al mercado negro de Europa, es decir, las gasolinas. Fue el principal huachicolero de este país y eso lo tienen que saber los jóvenes, las mexicanas, los mexicanos. No tenemos que olvidar la historia para que no se repita, que no se repita, que los mexicanos no seamos de memoria corta. Y después, ¿quién sigue? Felipe Calderón Hinojosa. Y sí lo han mencionado. Por supuesto que ha sido el que llenó de sangre nuestras calles, pero también lo hizo tomando en cuenta el ejército, pero de manera inconstitucional. Y lo utilizó, lo utilizó justamente para hacer guerra. La diferencia hoy es que nosotros queremos hacer la paz, aunque les parezca utopía, tenemos y queremos y ansiamos hacer la paz. Y el próximo presidente, el que le siguió, Peña Nieto, que siguió con esta política absurda y sorda, sin control y sin dirección. Y que lo único que hizo fue enriquecerse a él y los más cercanos. Y hoy vive campante en España como virrey. Esos son los presidentes que nos dejaron este país en cenizas. Yo por eso decía, y se los digo de una vez y muy claro, este país no lo dejaron en cenizas. Hoy, a cuatro años, estamos reconstituyendo y reconstruyendo al país, aunque usted lo dude, aunque usted lo duda. Hoy estamos reconstruyendo al país que ustedes, que ustedes dejaron en cenizas, pero lo vamos a sacar adelante y eso se lo aseguro. No podemos equivocarnos y no podemos dar marcha atrás a la estrategia de seguridad. Sería un error gravísimo. Y les voy a decir por qué. Y lo comentaba ayer, lo comentaba yo ayer. Tenemos policías municipales que no tienen la secundaria ni la primaria. Tenemos policías estatales que están por las mismas y que no están preparados físicamente. El Fortasec se utilizó en la mayoría de las ocasiones para que los presidentes municipales se quedaran o tuvieran camionetas, eso no se puede dar. O yo los invito, independientemente a las ideologías que tiene cada uno de ustedes, a que no regresemos a ese pasado, no tenemos las capacidades para que los policías municipales o estatales puedan hacerse cargo de la seguridad del país. Por ahí está vociferando el líder, el líder del PAN. Quizá le está doliendo lo que estoy comentando, pero creo que yo he sido respetuoso con los oradores que han venido de su partido. Yo lo único que le pido a todas las mexicanas y mexicanos que están siguiéndonos es que no olvidemos, no olvidemos ese pasado minoso. Por otra parte, quiero comentar que es muy lamentable que la oposición venga a tratar peyorativa a las Fuerzas Armadas, al Ejército. Lo está tratando de manera peyorativa porque está hablando, prácticamente lo está criminalizando. Cuando el Ejército mexicano lo que ha hecho ha sido obedecer instrucciones. ¿Y de quién ha obedecido instrucciones? De un mando civil, del Ejército. Permítame, señor senador. El orador está en uso de la palabra. La mesa directiva ha estado atento a que los oradores sean respetados en uso de la palabra. Así ha sido con todas y con todos. Demos la oportunidad al señor orador a que se exprese y hay que evitar los diálogos para que logremos conducir una asamblea con pulcritud. Adelante, señor senador. Gracias, presidente. Repito, la oposición ha tratado de criminalizar al Ejército y eso no lo podemos concebir. Hoy, la bancada de Morena, estamos apoyando al Ejército mexicano, lo reconocemos. Y cuando se habla de Tlatlaya, de Agua Blanca, de Ayotzinapa, se habla de instrucciones del jefe máximo en ese momento. Es decir, en el 68 fueron del presidente, como ya dije, en Tlatlaya, Agua Blanca y todos los eventos en los que se vio inmiscuido el Ejército fue por instrucciones del mando civil que tenían en ese tiempo. Hoy el mando civil lo tiene un hombre probo, un hombre honesto, un hombre que quiere a su país. Por eso no se preocupen. Yo estoy cierto de que vamos por muy buen camino y que no vamos a regresar a ese pasado oscuro. Yo desde aquí, desde esa tribuna, quiero culminar y quiero pedirle a todos los gobernadores del país, a todos, sin distingo, a que se manifiesten públicamente, a que nos digan si quieren o no la Guardia Nacional, si quieren o no la coadyuvancia del Ejército a la Guardia Nacional. Que lo digan públicamente. Me gustaría que se expresaran públicamente al respecto. Y también quiero decirles que hace rato alguien comentó que no tenemos representación del pueblo. ¡Qué barbaridad! Somos representantes populares. Ganamos en el 18 con más de 30 millones de votos. En el 21, aunque les pese, seguimos siendo mayoría. Y en el 18 teníamos cero estados de la República en Morena. Hoy tenemos 22 y en el año que viene vamos a tener 24. ¿No tenemos representación? Por supuesto que tenemos representación. Quiero… Permítame, senador. Sí. El senador Emilio Álvarez y Casa. ¿Con qué objeto, senador Emilio? ¿Preguntar? Para hacerle una pregunta. ¿Acepta la pregunta? Sí, con mucho gusto, señor senador. Adelante. Tiene un minuto, senador Emilio, para formular la pregunta. En atención a lo que usted recién mencionó. ¿Sabe usted lo que son las leyes de obediencia debida? Las leyes que se implementaron en América Latina y que fueron justo las que utilizaron los ejércitos para justificar las masacres. Las leyes de obediencia debida, senador. ¿Nos puede explicar qué son? ¿Me podrías decir un poco más fuerte porque no te escuché muy bien? Gracias. Si nos puede usted explicar qué son las leyes de obediencia debida, que se utilizan en las estructuras militares para justificar los mandos de superiores, como por ejemplo Ayotzinapa. Por su atención y respuestas, muchísimas gracias. Gracias, senador. Te mentiría si te dijera exactamente… Señor senador, tiene un minuto para contestar y tiene el tiempo restante para concluir con su participación. Gracias, presidente. Señor senador, con todo respeto, te mentiría si te dijera que conozco exactamente los ordenamientos del Ejército, pero lo que sí te puedo decir es que yo tengo conocidos en el Ejército coroneles, algunos comandantes, que me han dicho que sobre todo el principal principio que tiene el Ejército es salvaguardar la vida de las y los mexicanos y que tienen un principio de obediencia y este principio de obediencia es institucional y lineal y este obedece al mando supremo que es al presidente de la República. No sé a ciencia cierta lo que me comentas, porque te repito, sería mentirte, pero lo que sí te puedo decir es que debido al conocimiento que tengo de muchos militares es que son mexicanos de bien, que han obedecido en su momento ordenamientos lineales, pero que en todo momento, y lo han demostrado en situaciones de desastre, han velado por el bien de las mexicanas y los mexicanos. Continúe con su disertación, senador Nabor. Hay una frase que a mí en lo personal me gusta mucho y que la voy a decir, que dice que nadie, absolutamente nadie, vale por sus pensamientos secretos, que nadie vale por su timidez o por la cobardía, que el hombre vale por la causa a la que sirve, por una bandera que enarbola y por la huella que imprime a su tiempo. Y quiero decirles que hoy estamos jugando ese papel y yo acepto el reto. Vamos a ver en poco tiempo quién se equivocó. Y les aseguro que el pueblo se los va a demandar como les ha demandado su decisión en la reforma eléctrica y como les va a cobrar la factura en el 23 y en el 24. Este país va a seguir teniendo un gobierno de morena porque tenemos una razón, nos asiste la razón moral y por eso en poco tiempo tenemos 22 estados y tendremos 24. Miren, tenemos un presidente que quiere a su país, un mexicano que quiere totalmente a su país y lo ha demostrado en todas las acciones. Yo soy un convencido que la Guardia Nacional se va a profesionalizar, que en poco tiempo tendremos policías preparados, titulados, física, mental y estudiantil o educativamente. A eso es lo que apostamos, a tener policías municipales que tengan preparación física, que tengan escuela, que quieran a su país, que tengan identidad. Y yo creo que ese es el espíritu de estas reformas secundarias, amigas y amigos. Yo estoy convencido de eso. Veamos hacia adelante, reforcemos la Guardia Nacional. No es tiempo para regresar al pasado porque no tenemos la infraestructura, no tenemos las armas, no tenemos la gente preparada para hacer frente al crimen organizado que hoy está dentro incluso de las policías estatales y municipales y que fue una herencia de muchos, muchos años de gobiernos del PRI y del PAN. ¡Que viva México, amigos! ¡Vamos adelante y que viva Morena! Muchas gracias, señor senador.